Estamos viendo precisamente imágenes de esta nueva área que llega a formar parte de la clínica Carranza, Arctromed. Platícanos un poco de los tratamientos que se van a llevar a cabo. Bueno, Arctromed surgió por una inquietud de los médicos que estamos en la clínica, de completar el círculo completo de enfermedad salud. Entonces, generalmente damos tratamiento a las lesiones, a todo tipo de padecimiento articular, pero nos quedamos cortos no ofreciendo una rehabilitación adecuada. Y eso es súper importante porque, pues al final de cuentas estamos tratando personas que realizan actividades deportivas, tienen trabajos de múltiples tipos, entonces hay que rehabilitar específicamente a estas personas para que recuperen la movilidad que ellos requieren para continuar su vida justo antes de la lesión, como estaban antes de la lesión. ¿Cuáles son las características que debe tener el paciente que esté bajo este tipo de lesiones para decir que necesita someterse ya a las terapias que estamos viendo en pantalla? Principalmente necesitamos que sea valorado por alguno de los especialistas. En este caso yo participo como ortopedista y cirujano articular, pero también tenemos médicos que están enviándonos pacientes de cirugía general, otorrino, cirugía plástica y también pacientes pediátricos. Ese es el primer paso, la valoración. La valoración adecuada de un especialista y posteriormente pasamos al segundo paso que es la valoración por un médico especialista en rehabilitación, que es quien debe indicar la terapia con la intensidad, la frecuencia y el módulo que necesita el paciente. Y trabajando en conjunto en estas áreas también está la parte de la fisioterapia. ¿Ustedes de qué manera apoyan y cuál es su tarea dentro de estas nuevas áreas de artromedio? Sí, bueno, llega el paciente referido por el médico en rehabilitación, se valora, se checa su diagnóstico, hacia qué área va dirigido. En este caso, pues la clínica ofrece una amplia gama de tratamientos. Contamos con el área de mecanoterapia, que es aquella que está enfocada a explotar las habilidades físicas del paciente como fuerza, elasticidad, flexibilidad, resistencia. Y esta área es específicamente para poder reintegrar al paciente a sus actividades. Todos los pacientes que cursan por alguna lesión casi siempre pierden las habilidades hacia sus necesidades básicas, bañarse, comer, asearse, levantarse. Entonces, esta área es específicamente la que nos apoya para reintegrar y reeducar al paciente a sus actividades. Después tenemos el módulo de agentes físicos, donde aplicamos equipos que son especiales para controlar dolor, inflamación, signos de edema a nivel nervioso. E incluso estos equipos nos pueden ayudar también para trabajar con la fuerza del paciente. Entonces, tenemos diferentes equipos que nos apoyan para poder lograrlo. Contamos con electroterapia, que es la aplicación de la corriente eléctrica para el tratamiento del paciente, con ultrasonido terapéutico, con láser terapéutico y con un equipo que es muy innovador, que tiene la clínica, que son las ondas de choque. Este medio de tratamiento ha sido en los últimos años de mucha eficacia, porque logramos que el paciente se recupere mucho más rápido. Entonces, el contar con este equipo nos da un plus para otorgarle al paciente esa recuperación óptima que necesita. En el caso, por ejemplo, de deportistas, cuando llegan, pues a veces requieren que su recuperación sea mucho más rápida para reintegrarse a su actividad deportiva. Entonces, este tipo de equipos nos ayuda mucho. También está el área de hidroterapia, donde tenemos un tanque terapéutico, el cual también ha sido una muy buena elección en cuanto a lo que tiene la clínica, ya que ahí logramos que el paciente, en cuanto a su peso corporal, se disminuya y podamos trabajar movilizándolo, ocasionando el menor impacto hacia sus articulaciones y a su vez trabajando una adecuada fuerza muscular. Y esto también implica que el paciente entra, por ejemplo, al tanque terapéutico y no solamente es una relajación a nivel muscular, también el paciente sale relajado completamente, ya con otro chip. Entonces, la verdad es que la clínica está muy completa, tenemos diferentes alternativas en cuanto al tratamiento y pues recibimos todo tipo de pacientes, no solamente referidos por traumatología y ortopedia, también, como dice el doctor, pacientes pediátricos, pacientes geriátricos, neurológicos. Entonces, pues estamos listos para recibir cualquier tipo de paciente con cualquier padecimiento. Y ahora más que nunca, después de la pandemia, cada vez vemos que los pacientes se van interesando por estas terapias, porque han visto que las secuelas de cualquier lesión pueden ser muy graves. Entonces, el simple tratamiento se limita a salvar la vida algunas veces, pero no a reincorporar a la persona. Y lo que tratamos ahora es completar todo este ciclo. Entonces, yo creo que la ventaja del área es que fue construida específicamente con esa intención. No es un espacio adaptado, sino que se construyó, se planeó y se dirigió por profesionales que estamos empapados de esta área y que está pensado para darle al paciente una valoración completa, un diagnóstico concreto, un tratamiento ideal y la rehabilitación concreta de esa acción.